¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien Solo queda esto Solo queda esto Y lo otro de arriba No, 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 no Quiere se tira lava y pues Me revienta bien, me revienta bien Ah, me mató Te deje, te deje, te deje A ver tío, a ver Pagámonos bien al saco ¿Cómo vamos aquí? Bueno, se cae ese tío ahí ¿Por qué? ¿Qué parquea la macho? Ay, joder Están todos aquí El acto apuntado, le tengo un asco Vale, me matan Genial Todo su pinche defensa está ahí Que caca están haciendo Voy a decirles que ataquen allá Reventado, 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 reventado Se carga Se carga de esto Tengo 24 vidas Pero si caigo aquí Justo Seguí aquí Lo reviento Solo quedan 30 segundos Y esto es Doble puntuación Significa que La gané Bien, 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 bien No sé qué acaba de pasar Pero la gané Vámonos 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 Qué lindo Gané Sí que reventé No sé si era esta No sé si era esta Defensa Pero esta defensa Se llama Mimi Y yo sé que Mimi no se llamaba En sí se llamaba Por Dios Sí se llamaba Dos nuevos personajes Ya en el campeonato de frágil esta semana Oli la legendaria chica En Overbark Dijo De los 90 Armada Legendaria Con dos Devastadores Pistoles de fuego Rápido Avalanche Amigable Gigante De hielo Raro Que puede Encerrar a sus enemigos Con una presión De hielo Y romperle Además de arreglar Varias errores Hemos añadido Un nuevo sistema De código Que Usó montones De regalos Y ofertas De vuestro Planeshare favorito Mmm Planeshare Seré yo Nelva Porque todavía No consigo patrocinio Solo faltan que ustedes Por favor Si juegan este juego O bueno Espérate Oli Entonces la chica Hopper Vamos a ir a buscar esto Ya les diré algo de más Lo que me tardé Por decir De encontrarla Oli En nivel 9 Este personaje Se encontrará En arena 7 Constese Este personaje Se encuentra en arena 7 Por decirlo así Tiene Punto de salud 162 Daño De 70 91 En la cabeza Velocidad 13 Retraso De Reaparición 30 segundos Uff Que bastante Alcance de arma 35 metros Según yo Estaba Encontrando Como Moradito Si saben Legendario Pensaba que era como Moradito Estaba buscando Si Que es Esta Rareza Es Por decirlo así Naranjado O color Así Como épico Pensaba que yo era Legendario Pero no Legendario Son De color Morado Y este Legendario Hasta que Encontré Tipo digital Madre mía Estas son las pistolas Que carga Y este Hover 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 Y esto Es La Habilidad ¿No? Si La habilidad Que tiene Así que Chavales Espero que les haya gustado Este video Compartirlo con sus amigos Ahorita voy a decirlo así Si quieren Que siga Que siga Treniendo Este tipo De contenido En si Este juego Ya saben Chavales Rentale De me gusta Por favor Y compartir Ojo Compartir Que esto es muy importante Anotarlo en su cuaderno Vienen ustedes En un grupo Vienen ustedes En un grupo De Frag Por Shooter Lo anoto en mi nombre Gabriel Contenido O solo le dan Compartir Copiar Enlace O Por Facebook Y lo que sea Y le dan Compartir El enlace A este grupo Por eso Para que este juego Siga creciendo Y que Sigamos creciendo Nosotros Con este tipo De contenido Así que Yo me los digo Con un beso Y un abrazo Dejar un buen like Y nos vemos Hasta la próxima Chau Adiós Chau